El jugador de baloncesto Lamar Autumn se ha despertado de su coma y se encuentra respirando sin la asistencia de un tubo de respiración. El exjugador de la NBA y estrella de un reality show permanece en estado crítico, pero fuentes dicen que finalmente se está comunicando. Autumn fue hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Sunrise en Las Vegas el martes después de una sobredosis de drogas en un burdel en Nevada. Poco se conoce de lo que sucedió en el burdel donde Autumn se registró el sábado 10 de octubre. Empleados del establecimiento Love Ranch describen que la primera noche Lamar utilizó cocaína. En la llamada al 9-11, una mujer explica que el jugador fue hallado boca abajo con un líquido rosado que le salía por boca y nariz. También dice que debió tomar unas 10 tabletas de Viagra Herbal. Su exesposa, Khloe Kardashian, lo acompaña en el hospital y a pesar de estar despierto y consciente, el exjugador sufre severos daños en sus órganos, informó a los medios la madre de Kardashian.